Se está volviendo la cosa que haces, se está volviendo la cosa que haces Arremándate, porque hay que sacar ya, arremándate, porque hay que sacar la parada La, 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 la La, 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 la ¡A los señores! ¡Aquí de nuevo nos presentamos! ¡Fue el año más de dios! ¡Fue el año más de dios! ¡Aquí de nuevo nos presentamos! ¡Con el gorro de cabeza! ¡Ya está loco de quemarse! ¡Con que abrigo y doy a potas! ¡Aquí está loca en mi amarre! ¡Egartel V Auden! ¡Oh! ¡Aquí está loca en mi amarre! ¡No, ven! ¡No, ven! ¡Fue el año más de mi amarre, no me veo whatever! ¡Fue el año más de dios! ¡Aquí está loca en mi amarre! ¡Gracias! ¡Gracias!